Oye, y me dices, ¿dónde va a acabar así? Sí, sí, sí ¡Ya! Justamente, no lo sé, ¿eh? Sí ¿Yo empiezo? No, yo ¡Un acierto! Qué suerte ¿Lo llevaste? Sigue Nada Aquí, creo Aquí ¡Dos aciertos! Nada No, yo todavía no decía, yo todavía no lo ponía Ah Nada Tres aciertos Cuatro aciertos Cinco aciertos Seis aciertos Siete Oye, pero yo había puesto hasta aquí No mames Ganaste Gané, Jorge Ganaste Ganaste Ya pues hasta aquí ¡Piru, ganaste! A la primera Récord mundial Siguiente ronda Volvíense No hagan trampa Volvíense Ok 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 Una, dos, tres Segunda ronda Sin hacer trampa ni ver Ok Nada 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 Un acierto Un acierto Dos aciertos Tres aciertos Cuatro aciertos Cinco aciertos No estamos haciendo trampa Seis No estamos haciendo trampa Siete ¿Cómo es posible que las dos Ganaste Ganadora ¿Cómo es posible que las dos veces Ganaste Que las dos veces Haya hecho las siete y yo nada Pues porque tengo suerte Y luego la otra la puse aquí Y aquí se la puso ella Y le dijiste que sí Es suerte Es suerte Tú no sabes de eso Porque tú no tienes eso en la sangre Eso ya es de familia ¿La trampa? Perdedor Perdedor Ganaste Yo gané Yo gané Ganaste 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 ¿Sabes qué no sé? Sí, tú no sabes jugar Tú no sabes qué hacer Ya, es la primera vez Tierra buenas tú Déjame ganar a mí Ganaste 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 Ganaste